...hace unos meses recibimos una petición por parte de los vecinos de Nucía Parque... ...pues donde en esta organización hay muchas personas que tienen perros... ...y que creían conveniente pues el tener un parque can donde los perros pues... ...pueden soltar, no hubiese ningún tipo de peligro, estuviese controlado... ...y de esa forma pues que los perros disfruten de este nuevo parque... ...un nuevo parque que está ubicado justo al lado del centro social de Nucía Parque... ...que tiene una superficie de 1800 metros cuadrados... ...donde una vez más pues se ha vallado todo perimetralmente... ...se han hecho dos puertas dobles de acceso, se ha colocado bancos... ...se ha colocado papeleras, vendedor de bolsas, fuente para los perros... ...se ha limpiado la pinada, los pinos, es una parcela que los pinos pues dan bastante sombra... ...por lo tanto yo creo que es bueno para que la gente sobre todo en verano... ...pueda disfrutar de esas zonas de sombra y especialmente donde los perros... ...van a poder una vez más pues disfrutar de este sitio, un espacio libre... ...donde lo que buscamos es dar un servicio pero también es un punto de convivencia... ...entre los vecinos que tienen perros, que les encantan las mascotas... ...y que de esa forma pues yo creo que son sitios, puntos de encuentro... ...donde los perros pues disfrutan pero los propietarios pues también hacen amigos... ...hacen conocidos, yo creo que es una forma también de que cada vez se sientan mucho más integrados. ...pues otro parque más que vamos a decir de esta iniciativa que ya no es ninguna iniciativa... ...que empezó hace ya un tiempo, hace ya cuatro años y bueno cuando se creó el primer parque... ...aquello fue un júbilo ¿no? ...pero es que ahora pensar que llevamos 14 parques, esto es un despliegue por parte de nuestro alcalde... ...increíble pensando para los animales, por los vecinos del municipio... ...y para toda la gente que tenga sus animales y no sepa dónde llevarlos para poderlos soltar... ...y que puedan correr y desfogarse, o sea que yo, o sea no podemos estar desde la protectora de la Nucía... ...no podemos estar más contentos en todo este trabajo que está haciendo nuestro alcalde Bernadé... ...y desde luego una vez más aplaudir.